Juan Ferradina acudía con esperanzas al estadio donde el pasado mes de junio alcanzaba su histórico ascenso a la categoría de plata frente al Alicante y fue precisamente un exjugador del segundo equipo alicantino, Sendoa, el que a los 12 minutos hacía de este modo el 1-0. El Hércules se animó con el gol y poco después Diego Mateo tuvo una ocasión así de clara. Los que dirige Uribe estaban jugando su mejor fútbol de la temporada, Sisko Nadal pudo marcar, mientras que la deportiva apenas daba sensación de peligro. Además, al borde mismo del descanso se produjo una jugada que iba a decidir mucho. El veterano Farinós se cae ante Fuentes y el árbitro juntamente con su ayudante Pita en penalti. El mismo Farinós se encargó de transformar el que sería 2-0 ante la atenta mirada de un David Vidal que con su elche tiene derbi alicantino la próxima jornada. La segunda mitad se abrió con una rápida contra de Diego Mateo con Sendoa y la buena intervención de Manolo Rubio en su salida. Y a los 12 minutos la sentencia, dejada de cabeza de Moisés y sobre la marcha Ariel Montenegro hace el 3-0. Con el partido resuelto llegó la reacción berciana. Rubén Vega tuvo esta ocasión. También así el Salcedo pudo haber acortado, aunque el Hércules todavía daría algún susto. El portero aragoneses impidió que marcara Riso y a los 32 minutos era expulsado Patricio Graf. Pero ni así, ni después de que se le señalara un penalti a favor, marcó el equipo de Pichi Lucas. Diego Rivera se encontró con un Sergio Aragoneses muy acertado y que hasta el final fue todo un valladar. La deportiva recibirá el domingo al Alavés.